¿Cómo es que Phil Collins logró cantar en 5 idiomas distintos? Canciones como Lo extraño que soy y En mi corazón vivirás Y lo hizo en nada menos que 5 idiomas Inglés, francés, alemán, italiano y español ¿Cómo lo hizo? En sus propias palabras dijo Yo nunca antes había cantado en otra lengua Y al principio creí que escribiría canciones para los personajes que luego serían doblados Pero luego me dijeron que fuera yo quien cantara y que debía hacerlo al menos en 4 idiomas Pero no solo eso, también confesó que para hablar en español usó un método interesante Me ponía un lápiz en la boca para poder pronunciar bien el español Aunque después del italiano fue el idioma más fácil Y los más complicados el alemán y el francés